Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Esa negra linda que me echó mi lombo Esa negra linda camarada que me echó mi lombo No más que me guste la café que ella me cuela No más que me guste la comida que me cocina No más que me guste la café que ella me cuela No más que me guste la comida que me cocina Ay, ay, ay Esa negra linda que me echó mi lombo Esa negra linda camarada que me echó mi lombo Piquiribu, patica, piquiribu, patica 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 Piquiribu, patica, 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 piquiribu Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video